Una miradita, por lo menos un besito, aunque sea de piquito Tremendo sonreo, tremenda miradera, como me gusta No me mires a los ojos, por favor, que me refleje y me da miedo, mi amor Dos miradas que se cruzan, una explosión, tu risota la costuró mi atención Te noto nervioso, mírame como si nada No me cambies la mirada, y todo queda entre nosotros Una miradita, por lo menos un beso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Una miradita, por lo menos un beso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Tú me miras, yo te miro, ¿y ahora qué? Dime lo que vamos a hacer Tú me gustas, yo te gusto, no sé por qué No perdamos tiempo, bebé Te noto nervioso, mírame como si nada No me cambies la mirada Y todo queda entre nosotros Claro, entre tú y yo Una miradita, o por lo menos un beso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso Una miradita, o por lo menos un beso, a quien, a quien, a quien no le gusta eso No me digas que no te gusta, dime que te gusto Yo solo no estaba mirando, nos mirábamos los dos Con el mango Bailoteame Dale suéltate Dale peal Dale peal Dale pector Yeah Una miradita pa' ti Una miradita pa' mi Esas miradas tienen algo que nos vuelve locos Una miradita pa' ti Una miradita pa' mi Ay, no sé cómo fue, pero de ti me enamoré Una miradita pa' ti Ay, qué rico Una miradita pa' mi Ok, ok, veo a todo el mundo con tremenda miradera La gente de San Marino Una miradita pa' ti La gente de la Riva Una miradita pa' mi Ay, veo que todo el mundo me está mirando Una miradita pa' ti Estoy sola Una miradita pa' mi Sí, soy yo La de la miradita Una miradita pa' ti Quiero que tú quieras pa' mi Conmigo hasta afuera Una miradita pa' ti Una miradita pa' mi